hola a todos bienvenidos nuevamente a en casa con pati hoy les voy a mostrar algunas cosas que estuve haciendo en la casa como esta calabaza de tela también les voy a mostrar que hice con unas flores de hortensia de la planta que tengo en casa y también les voy a mostrar cómo hice unos pequeños jardines en el patio vamos a empezar con la calabaza para eso voy a usar una tela de lino ustedes pueden usar burlap o pueden usar una tela que la puedan deslechar si quieren hacerla como la hice yo vamos a doblar la tela y con una taza vamos a marcar un medio círculo y vamos a alargarlo un poco en las puntas lo cortamos y este nos va a servir de molde para cortar otros seis pedazos más aquí en las imágenes se ven cinco pero en realidad son seis uno está encima del otro ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar los bordes de todas estas piezas esta calabaza la pueden pegar o la pueden coser si la cosen sería muchísimo mejor si la van a hacer con los flecos como la mía entonces van a dejar la costura o el pegante dejando un espacio aproximadamente de un centímetro entre el pegante o la costura y el borde de las piezas ahora voy a seguir pegando las piezas hasta cerrar la calabaza así nos ha quedado la calabaza cerrada ahora pueden deshilachar los bordes para hacer los flecos pero si no desean estos flecos entonces voltean la calabaza y usan la parte de adentro hacia afuera ahora voy a cerrar la parte de abajo de la calabaza para eso la voy a voltear al revés y voy a coser todo el borde de la parte de arriba y la voy a cerrar muy bien para esto pueden usar un hilo que sea bastante fuerte para que no se les vaya a romper procuren que les quede un hoyito en la parte de abajo porque vamos a necesitarlo para pasar una aguja con yute para darle la forma a la calabaza la volteamos al derecho yo voy a usar la parte que tienen los flecos y la voy a llenar con relleno para almohadas le puse bastante relleno de almohada a la calabaza hasta sentirla bien apretada pero para cerrarla entonces me va a ser muy difícil hacerlo con un hilo así que la voy a cerrar con un pedazo de cordón de yute antes de cerrar la calabaza completamente me voy a asegurar que esté bastante llena en unas partes tenía espacios así que le puse un poco más de relleno después de esto apreté bien los nudos ahora corté un pedazo de yute largo y voy a usar una aguja que hice con un alambre si ustedes me siguen desde hace tiempo ya han visto cómo hice esta aguja o pueden usar una aguja bien larga ahora lo que voy a hacer es que voy a apretar este yute en la parte de arriba haciéndole un nudo para darle la forma a la calabaza este yute lo vamos a poner en el centro de una de las piezas y vamos a apretar bastante fuerte ahora esta misma cuerda la vamos a pasar por el lado opuesto de la calabaza y pasamos esta cuerda por el centro antes de apretar la cuerda nos aseguramos que esté en el centro de la pieza apretamos fuertemente y le hacemos un nudo en la parte de arriba este paso lo vamos a repetir en todas las secciones de la calabaza para hacerle el palito a la calabaza voy a usar un pedacito de tela y lo voy a cubrir con yute las hojitas se las hice con un pedazo de cuero falso que conseguí en la tienda del dólar para terminar voy a pegar el palito y las hojas para que no se vea la separación del palito de las hojas voy a cubrir esa parte con un pedazo de yute ahora les voy a mostrar cómo secar unas flores de hortensia tengo la ventaja de tener una de estas plantas en mi casa pero si ustedes no tienen pueden hacer este tutorial con unas hortensias que vengan en un ramo de flores estas flores las voy a poner a secar y las voy a usar como decoración para el hogar pero más adelante en la primavera posiblemente las voy a usar para hacer manualidades esta hortensia cuando la flor sale sale de color verde en el verano se pone de color blanco y para otoño se va poniendo rosada la mejor forma de hacer este tutorial es cuando la flor ya comienza a cambiar de color cuando se va poniendo rosada en el caso de mi hortensia se va poniendo rosada creo que las otras se van poniendo verdes entonces ustedes podrían hacer este tutorial cuando la flor se está poniendo verde lo que vamos a hacer es que cortamos las flores y le vamos a quitar todas las hojas ya tengo las flores limpias las he sacudido muy bien de que no tengan ningún bichito y les he quitado todas las hojas me quedo un palito y lo voy a sembrar a ver si me retoña si me retoña se los muestro en la próxima primavera ahora lo único que vamos a hacer es poner esas flores en una gotita de agua aproximadamente de uno a dos centímetros de agua y vamos a dejar que ellas absorban toda esta agua y se vayan secando naturalmente no hay necesidad de colgarlas ni de ponerles absolutamente nada en aproximadamente dos semanas estarán completamente secas se darán cuenta que están secas porque al tocarlas van a sonar como un papel bueno ahora les voy a mostrar los jardines que he estado haciendo en el patio de mi casa con las plantas que traje y otras que he comprado este es el patio de la parte de atrás de la casa no tiene plantas, tiene dos árboles muy grandes tiene una sección de vegetales y tiene dos arbustos que vamos a quitar esta es la sección de los vegetales que la verdad no sabemos si la vamos a usar porque tenemos un árbol que da demasiada sombra en la época del verano nosotros nos movimos a esta casa a finales del verano así que ya para este año no se sembró pero vamos a ver si la vamos a usar para la próxima primavera para disfrutar el patio en el poco tiempo que nos quedaba del verano hice unos pequeños jardines con las plantas que había traído para hacer el jardín alrededor del árbol voy a hacer un borde con forma de curvas y ahí voy a sembrar mis plantas para hacer este borde voy a usar una pala cuadrada que tenían en casa pero la que se usa es una que es en forma de media luna no la tengo así que por eso voy a usar esta ya para el próximo año voy a conseguir la otra pala bueno entonces voy a hacer la definición de los bordes y voy a sembrar las plantas y así poco a poco vamos a ir cambiando el aspecto de este patio este pequeño jardín que está alrededor del árbol ya quedó terminado solo falta ponerle el mulch o el mantillo que va a ayudar a mantener la humedad de la tierra y evitará que salga maleza esta es la parte del frente de la casa donde está la hortensia y también estoy arreglando los bordes estos son los arbustos que vamos a quitar que la verdad están muy feitos y están muy maltratados y en los espacios que queden voy a hacer unos jardines si les gustan estos videos de jardines díganme en los comentarios que desean ver más de estos ya para esta época del año tal vez no sea posible hacerlo porque ya estamos en otoño y ya no puedo plantar más pero para la primavera si les gusta o desean ver estos videos me lo dicen en los comentarios y estaré haciendo más videos de estos que a mí me encantan al quitar los arbustos vimos de que el pasto no estaba creciendo donde daba la sombra de estas plantas así que vamos a sembrarlo con semillas para pasto y esperar unas dos semanas para ver el resultado ¡Gracias! 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 aquí ya está el jardín hecho ya está terminado y las semillas del pasto ya han reventado las plantas que se ven sin hojas son plantas que he transplantado de otros jardines ya limpiamos la sección de los vegetales y nos dimos cuenta que hay unas plantas de espárragos que las vamos a dejar para ver cómo se dan el próximo año bueno mis queridos amigos ya hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado a pesar de que ha sido un poco diferente si así ha sido no olviden de regalarme sus likes y dejarme sus comentarios a las personas que están viendo los videos por primera vez no olviden suscribirse y para todos un gran beso nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Y ya Gracias por ver el video